Gracias Arturo, gracias por la invitación. Mi idea es concentrar la presentación en un poco ir más allá de la discusión sobre el enfoque estadístico, las metodologías que se han utilizado para poder abordar, procesar, levantar la encuesta CACEN 2011. Sin embargo, me interesa hacer un doble clique respecto al contexto en el cual estamos y luego ir a los aspectos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Algunos antecedentes preliminares para la discusión por el poco tiempo que se alcanzó para procesar la encuesta. Básicamente porque eso es lo que hoy día importa realmente respecto a cómo se está abordando el desafío de la pobreza como también reducción de las brechas de desigualdad y cuáles serían los determinantes que probablemente han cambiado mucho como vamos a ver con ese análisis que voy a presentar. En lo que es el rediseño de la encuesta 2011, yo creo que es importante hacer referencia a lo que fueron las recomendaciones planteadas por la Comisión Técnica de la CACEN en ese momento y en parte importante adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Solamente relevar cinco aspectos que a mí me voy a ver son relevantes y están recogidos, como digo, en esta encuesta. Sin duda que quedan, como lo planteaba Juan Carlos, muchos desafíos respecto al perfeccionamiento de un instrumento como este. Sin embargo, yo creo que hay una mejora sustantiva. En todos estos instrumentos, sin duda que el desafío permanente es, como toda encuesta, es un mejoramiento a través de nuevas innovaciones, la misma técnica permite hacerse cargo de esa nueva mirada que debe tener la realidad socioeconómica de Chile. Y por lo tanto, creo que el foco de la encuesta, sin duda que mantenerlo y así lo reflejó las recomendaciones de la Comisión Técnica en cuanto al ingreso. Yo creo que una encuesta que aborde una variable como es el gasto, por ejemplo, se hace mucho más costoso, probablemente, y hay evidencia al respecto, la dificultad para poder obtener información de gastos lo haría mucho más difícil y, por lo tanto, los resultados también no serían posibles de evaluar con precisión respecto a cómo ha sido la evolución y el impacto que han tenido las políticas públicas sociales. Del punto de vista de la representatividad, la gran discusión que ha habido es respecto a si la encuesta que hacen tiene que hacerse cargo de la realidad socioeconómica de cada comuna, de las 345 comunas. Sin duda que se ha venido durante los últimos años aumentando el tamaño muestral respecto a tratar de recoger información fidedigna, precisa, robusta respecto a las comunas, pero claramente la evidencia, lo que también se hace cargo del Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido es que la información es muy precisa, los errores muestrales son significativos y, por lo tanto, claramente la recomendación es ir dejando de lado la información que se recoge a partir de las comunas y llevando a cabo otros procedimientos. Hay metodologías que el Ministerio de Desarrollo Social está aplicando, principalmente lo que es selección de muestras pequeñas y eso permitiría tener, en conjunto con datos administrativos, una mejor evaluación, caracterización de los datos comunales. Y que la encuesta CACEN se haga cargo, evidentemente, de lo que es la mirada o la fotografía a nivel nacional y también a nivel regional. Yo creo que ahí está un punto porque hay un trade-off en términos también del costo que tiene la encuesta de ir aumentando el tamaño muestral con el fin de hacerse cargo de la representatividad a nivel comunal. En términos de periodicidad, ha habido también una discusión al respecto si es adecuado llevar a cabo una encuesta anual. Esto está muy relacionado con la representatividad. Si uno logra tener un instrumento que permita evaluar las políticas públicas año a año con un foco a nivel nacional y una mirada también regional, se hace necesario una fotografía anual que tiene que ir acompañada sin duda con datos longitudinales. Es decir, a través del tiempo podríamos ir haciendo un seguimiento a una submuestra probablemente de la encuesta CACEN como ya se hizo en el pasado con los datos del año 96, 2001, 2006, que fue una pseudo encuesta panel y que permitieron también recoger los antecedentes respecto a la movilidad social, a la movilidad de ingresos que tiene nuestro país. Yo creo que se hacen necesarios los estándares de organismos multilaterales como la OECD, el Banco Mundial, lo han recomendado en diversas oportunidades. Yo creo que acá hay un espacio para poder innovar y también mejorar y complementar los antecedentes que tenemos con la fotografía que recogemos con la encuesta CACEN. El equipo técnico, el Ministerio de Desarrollo Social lo ha venido fortaleciendo. Este es un gran tema que está vinculado también con la institucionalidad que ya lo planteaba Juan Carlos. Yo creo que acá se requiere hacer un análisis muy al detalle de lo que son las ventajas y desventajas de tener un rol por parte del Ministerio de Desarrollo Social en lo que es el diseño y también el mandato a un conjunto de instituciones de alto prestigio como el Centro Microdato de la Universidad de Chile, la misma CEPAL, el INE, entre otros que están involucrados en el procesamiento, la producción, el levantamiento y también la difusión de los resultados de la encuesta CACEN. A mi modo de ver, no está del todo claro que a partir de un INE, eventualmente con la autonomía que se requiere, independencia, estén todas las ventajas asociadas a ese cambio. Sin duda que hay que discutirlo, pero sobre todo en este contexto que se ha dado en los resultados de la última encuesta. Algo que está en la discusión técnica es si esta encuesta CACEN hace grandes innovaciones respecto a lo que fueron las otras encuestas anteriores, del año 87. Como ya decía, todas las encuestas socioeconómicas, y en particular esta, tiene un mejoramiento continuo que se hacía cada dos años o cada tres años a partir del año 2000, en diversos aspectos, tanto desde el punto de vista metodológico, en lo que es el diseño muestral, el cuestionario, la recolección de los datos. Y hay mucha evidencia al respecto. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social y en su momento Mideplan llevó a cabo un catastro de todas las modificaciones que se vinieron haciendo en el marco muestral, en el diseño muestral, el tamaño muestral que se hace, modificaciones y un crecimiento año a año, como también los factores de expansión que permiten llevar la muestra a una inferencia poblacional. En lo que es el diseño cuestionario, ya lo planteaba Juan Carlos, en términos de la innovación para capturar nueva evidencia respecto a la realidad socioeconómica, con nuevas preguntas, el año 96, 2003, 2006, se llevan a cabo innovaciones, incorporaciones de nuevos módulos vinculados a aspectos que no son recogidos habitualmente por la encuesta, lo que son las etnias o las discapacidades, eventualmente, eso también enriquece la información socioeconómica que nos entrega la encuesta que hacer. De tal manera también están los aspectos de captura de ingresos para tener una mejor precisión respecto a lo que es el bienestar socioeconómico de los encuestados y, evidentemente, de la población. Del punto de vista de la recolección de datos, también hay mucha evidencia que hay una mejora continua en diversos años en cuanto a la extensión de encuestaje a enero. Las recomendaciones de la Comisión Técnica, también en ese sentido, una de ellas vinculada a la ampliación del periodo de la recolección, levantamiento de los datos, lo que buscaba, principalmente, es obtener una mayor precisión respecto al dato de ingreso. El hecho de tener en un solo mes una información fideigna respecto a los ingresos, cuando sabemos que hay mucha transitoriedad, evidentemente, tiene que ser resuelto con una extensión del periodo de recolección de información. De ahí, la forma como el Ministerio aborda, a través del uso de dos submuestras, me parece que, evidentemente, que hay que evaluar cuáles son los trade-off involucrados en términos de la comparabilidad y también de la precisión de los estadísticos que la encuesta nos entrega. En lo que son procesos de datos, también se han hecho grandes innovaciones, principalmente en el año 2009, que no se vuelven a repetir, y en análisis de datos, evidentemente, desde el año 2011, se está buscando a través de una metodología de selección de áreas pequeñas, una estimación más precisa de lo que es la evidencia que tenemos a nivel comunal. Básicamente, por lo que yo les planteaba respecto a las recomendaciones de la Comisión Técnica. Un aspecto que a mí me voy a ver es muy relevante, y ya se planteaba anteriormente, es lo que está en la representatividad comunal, pero también en las dos submuestras. A mí me voy a ver el extender el periodo de recolección de datos a 14 semanas, de 8 semanas que teníamos hasta el año 2009, con un número de encuestados del orden de 70.000, lo que permite es una mejor recolección, una mayor precisión respecto a la recolección de información respecto a ingresos. Es decir, ir a una medida de ingreso permanente, en definitiva, que nos permita aproximar realmente lo que es el bienestar de las personas y no enfrentar los ciclos o la estacionalidad que tienen estos mismos. En términos del margen de error y las estimaciones de la tasa de pobreza, yo creo que aquí es importante destacar que, de acuerdo a la información que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, cuando vemos que el error efectivo es igual al que se había estimado. Estamos hablando de 0.81, finalmente, de acuerdo a las estimaciones ya que han sido entregadas por el Ministerio respecto a lo que fue el diseño muestral, que planteaban un 0.67, independiente de cuáles sean los niveles de confianza, 95%, estamos hablando en este caso, podemos hablar de que en cualquier punto en donde estemos, entre 15,1 y 13,7, podemos decir que hay igual probabilidad en cualquiera de estos dos extremos. Es decir, la estimación punto de 14,4 que entrega la última encuesta a CACEN nos permite afirmar que no hay una significancia estadística. Sin embargo, hay una serie de antecedentes complementarios, sabiendo que este es un tema delicado respecto a cuál es la evaluación del impacto, una serie de políticas también del crecimiento del empleo. Uno puede tomar en consideración aspectos que son relevantes. Uno de ellos es la encuesta post terremoto, más allá de que el tamaño muestral, como también el periodo en el cual se recoge el año 2010 la encuesta CACEN después del terremoto, nos permite, donde la tasa de pobreza alcanzada un 18%, nos permite ver una tendencia, más que la estimación punto y la discusión respecto al intervalo de confianza, nos permite ver con claridad una tendencia respecto a lo que fue el efecto del terremoto, pérdidas de empleo, destrucción de actividades productivas, que eventualmente fueron a través del crecimiento del empleo y el ingreso principalmente de los dos primeros deciles, permitieron que la tasa de pobreza llegara a niveles que están dentro de este intervalo de confianza que ya comentábamos, de 13,7 a 15,1. Sin embargo, uno puede ir más allá y buscar evidencias respecto a los datos de empleo e ingreso. Y en base a la distribución por deciles, uno encuentra que principalmente entre el año 2009 y 2011, la variación en los perceptores de ingreso autónomo por hogar, es decir, aquellos que provienen de las rentas del trabajo, en promedio crecen un 23,6%. Como vamos a ver, esto tiene una implicancia también en los factores que determinan o que explican la reducción de la pobreza. La descomposición que habitualmente se hace en términos de los factores asociados a la distribución o desigualdad y el crecimiento de la economía o crecimiento de los ingresos promedios. Y vemos claramente que este mayor crecimiento económico está asociado a los deciles más pobres, principalmente, y podríamos decir que es pro-pobre en el sentido de este periodo de 2009-2011, el efecto que tiene el crecimiento económico sobre el aumento de los ingresos, el aumento del empleo. Un segundo antecedente está asociado con el ingreso autónomo del hogar. Acá hay coincidencia con el número de perceptores. Hay un aumento real de 25% en el primer decil. Y esto da cuenta también de que la distribución es lo que cambia en estos dos periodos en mayor magnitud de lo que aumenta el ingreso promedio. Es decir, está mucho más concentrado el cambio de la distribución de ingresos en los primeros deciles. En términos de ajustado por el ingreso autónomo per cápita, vemos también que esto sea una cierta consistencia con los resultados anteriores, un aumento del 35% en el primer decil. Y vuelvo a repetir, esto tiene coincidencia con lo que vamos a ver posteriormente. Una pregunta que nos hacemos habitualmente es respecto a dónde está el umbral. ¿Qué tan exigente es la línea de pobreza? ¿Cómo calculamos la línea de pobreza? Sin embargo, un ejercicio en base a diferentes periodos del año 90 al 2011, lo que podemos constatar es que hay una cierta sensibilidad relativamente alta a los cambios en la línea de pobreza. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos en miles de pesos diferentes escenarios de línea de pobreza, de las menos exigentes hasta una relativamente muy exigente como la de 92.000 pesos. Y lo que vemos es que hay un rendimiento en términos de reducción de pobreza bastante alto cuando la línea de pobreza es poco exigente. Es decir, fijémonos en el umbral de 30.000, en donde en el periodo del año 90 al 2011 cae de 15,2% la pobreza bajo este análisis. Sin embargo, con una línea más exigente, hablemos de 80.000 o 92.000 pesos por persona, la tasa de pobreza cae nuevamente entre el año 90 y el 2011, entre 55% cae a 18%. Esto nos entrega una idea que ya los había constatado con la encuesta longitudinal, la encuesta panel del año 96, 2001, 2006, donde hay una alta vulnerabilidad. Es decir, un porcentaje importante de familias que viven marginalmente por sobre la línea de pobreza. Por lo tanto, cambios muy pequeños generan un gran impacto y por lo tanto la sensibilidad es relativamente alta. Un aspecto que a mí me voy a ver es importante es tratar de explicar ciertos determinantes. Algunos de ellos, sin duda que hay muchos, están los factores demográficos, están los factores de empleo, los que están asociados también al gasto social, las transferencias. Sin embargo, en este ejercicio lo que quiero mostrar es básicamente aspectos relacionados con la escolaridad, un proxy de capital humano, algún factor demográfico, que está fijo, cuatro personas por hogar, y el elemento de empleo, es decir, el número ocupado por hogar. Solamente haciendo un análisis de probabilidades, lo que podemos constatar es que el empleo tiene una significancia muy relevante en términos de la reducción en la probabilidad de ser pobre. Es decir, aleatoriamente, si escogemos una familia con ciertas características, por ejemplo, donde el jefe de hogar es mujer, tiene ocho años de escolaridad, hay cuatro personas en el hogar y hay un solo ocupado, supongamos que es la jefa de hogar, tiene una probabilidad de 17%. Sin embargo, si ese mismo análisis lo hacemos para una mujer que tiene 12 años de escolaridad, pero hay dos ocupados en el hogar, la probabilidad de caer en pobreza baja significativamente a un 3,2%. Este mismo análisis tiene consistencia para lo que es la jefatura de hogar, no hay cambio significativo en términos de ese resultado. Por último, quiero plantear algo que está muy relacionado a los tres cuadros que mostraba en relación a la distribución del empleo, como también de los ingresos autónomos y los ingresos per cápita autónomos, que es la descomposición de DAT-Rabalión. Básicamente lo que buscamos acá es explicar la caída en la pobreza. ¿Cuáles serían los factores? Y hay una forma de descomponer lo que es el aumento en el ingreso promedio de la familia versus el efecto de cambio en la desigualdad o la distribución de los ingresos, los ingresos per cápita. Y lo que vemos para diferentes periodos en donde el crecimiento del ingreso promedio explica parte importante de la caída en pobreza entre el año 90 y 96, por ejemplo, es un aumento, un porcentaje significativo de casi 92% de esos 17 puntos porcentuales de caída en la pobreza en ese periodo. Yendo al periodo 2009-2011, vemos una caída de 0,7%, más allá de este análisis no nos dice nada respecto a la significancia estadística, sino que queremos ver más bien los factores que componen esa caída en pobreza y que estarían explicando. Cambia completamente el enfoque. Aquí lo que vemos, y como hemos visto el cambio en el empleo y en el ingreso en el primer desil, la desigualdad o la distribución de los ingresos es lo que cambia y lo que explica principalmente esa caída en pobreza de 0,7 puntos porcentuales. Casi un 80% de esa caída está explicada por desigualdad y el crecimiento del ingreso promedio, dado que hay una distribución más concentrada en el primer desil, explica casi un 23%. Yo creo que este es un punto importante porque está vinculado también con la pregunta del grado de respuesta que tiene nuestra medida de pobreza al crecimiento de la economía. Es decir, si esta se mantiene estancada, qué tipo de políticas públicas permiten lograr que un mayor crecimiento del ingreso promedio sea distribuido de manera más homogénea en todos los desiles o percentiles de ingresos y eso permitiría lograr con políticas públicas sociales derrotar de manera más fácil la pobreza. Algo también que preocupa está asociado al efecto que tienen ciertas fuentes de ingreso sobre la desigualdad. Y utilizando el coeficiente de Gini, uno puede preguntarse respecto al ingreso total que está constituido por el ingreso autónomo, las transferencias monetarias y el alquiler imputado, cuánto de un aumento, supongamos de un punto porcentual en el ingreso autónomo traería como resultado sobre el coeficiente de Gini. Lo que vemos en este resultado para el 2011 es que hay un empeoramiento de la desigualdad de 0,12 puntos porcentuales asociado a un crecimiento del ingreso autónomo. Sin embargo, el subsidio, los subsidios de transferencias monetarias permite reducir la desigualdad de ingresos y eso lo podemos ver evidentemente con el rol que cumple el gasto social. Sin embargo, esta medida, si uno la ve, acá nos traje el cuadro de años anteriores, claramente ha perdido relevancia en términos de la reducción de la desigualdad. Es decir, acá hay un tema respecto a que las políticas sociales requieren ser aún más focalizadas para poder mejorar de manera significativa los resultados de desigualdad. Quiero concluir con siete puntos que me parecen relevantes y ya en parte lo han planteado. Yo creo que acá ha habido una institucionalidad adecuada, perfectible sin duda, pero el Ministerio ha revelado y lo ha revelado con un sinnúmero de documentos, de la misma manera como lo ha hecho también la Cepal, en cuanto al diseño, el levantamiento y el procesamiento de esta encuesta CACEN. Hay diversas recomendaciones que fueron acogidas por el Ministerio de Desarrollo Social de parte de la Comisión Técnica, como también las modificaciones no son muy distintas a lo que se han hecho en encuestas anteriores. Como ya veíamos, las mejoras son permanentes, los desafíos o los propósitos de política pública respecto a la encuesta CACEN son diversos y van cambiando dependiendo los focos que se tengan, pero no por eso va a haber un daño en términos de comparabilidad o en términos de precisión. Claramente lo que podemos asegurar con relativa certeza es que la tasa de indigencia, la desigualdad medida a través del GINE o a través de los ratios de quintiles o de ciles, tiene un cambio significativo desde el punto de vista estadístico entre el periodo 2009-2001. No podemos asegurar lo mismo respecto a la reducción en la tasa de pobreza. Sin embargo, un análisis complementario nos permite asegurar de que hay un cambio en la tendencia respecto principalmente a lo que fue el periodo post-terremoto del 2010 y 2011. Vemos también con preocupación y de ahí la relevancia de tener encuestas longitudinales la fuerte sensibilidad de la tasa de pobreza a diferentes líneas o umbrales. Claramente vemos que ahí se sigue concentrando un número de familias y personas muy significativas que está cercano a la línea actual, a la línea oficial, más allá de todas las discusiones que podamos tener respecto a cómo definimos esa línea de pobreza y si la complementamos con evidencia subjetiva o multidimensional. Vemos que, y esto no es muy distinto a periodos anteriores, que los determinantes de la pobreza siguen siendo de manera significativa el empleo y también la escolaridad. Hay otros factores sin duda que hay que evaluar, pero solamente como una evidencia preliminar es interesante ver el efecto que ellos tienen sobre las familias. Y como ya hemos visto, la descomposición del crecimiento y la desigualdad en pobreza para este periodo que estamos analizando entre el 2009 y el 2011 está concentrada principalmente en los cambios en la distribución de ingresos. Con eso termino. Gracias a todos.